¡Hola Dinita! ¡Hola, hola! ¡Dinita! ¡Hola! ¡Me parece que tenemos un ambiente muy interesante, Dinita! Mucho más interesante, diría yo. Mucho más interesante. Sí. Ajá, porque hay un sonido que se percibe de fondo muy característico. Claro. Muy característico y que es un sonido, según tengo entendido, Dinita, que encanta mucho sus oídos. Sí. Ajá. ¿Y usted tiene alguna idea? Su vista. Su vista, por supuesto. ¿Tiene usted alguna idea, algún recuerdo de cuándo fue la primera vez? ¿Que escuchó ese sonido? Para nada. No. Ajá. O sea, eso significa que desde muy tierna infancia lo conoce. Sí, es probable. Es probable. Sí, no recuerdo a qué edad fue. No recuerda a qué edad. No. Bueno, vamos a presentar un paneo. Tenemos acá una de las playas más representativas del territorio nacional, Dinita. Sí. Por favor, presentemos el lugar. Bueno, es una playa donde vienen muchos turistas. Sí. De diferentes países. Distintas nacionalidades. Sí, claro. A supear. Bueno, ¿y sabe qué? A supear. A supear. Bueno, ya dio una pista importante. A ver si nuestros amigos son capaces, hasta este punto, que no hemos mencionado el nombre específico, son capaces de acertar. Pronto diremos el nombre. No vamos a dejarlos a ellos con la incógnita. Pronto diremos el nombre. No está bien. Pero demos un par de minutos a ver si nuestros amigos son capaces de decirnos qué playa es. Sí. ¿Qué playa es? Pero para dar un panorama más amplio. Por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo dice el refrán? Tranquilo como... Camilo. Camilo. En este caso, tranquila como... Camila. Camila. Un perrito. Qué bonito. Por supuesto, Dinita. Bueno, hay perros que disfrutan mucho de la playa. Camila. Y aquí estamos presentando un paneo. Un panorama del ambiente. A ver si alguno de nuestros amigos, en este par de minutos, es capaz de acertar y decirnos qué playa del litoral salvadoreño nos encontramos visitando. Sí. Sí. Treinta segundos más. Treinta segundos para que nos digan qué playa es. Y en treinta segundos viene la respuesta, Dinita, que usted nos va a presentar el nombre de esta paradisíaca playa. Hubiera visto hombres surfistas. Ajá. Ya personas mayores, pero... No había visto damas o niños. Ajá. Ahorita estoy viendo una señorita surfista. Claro. Claro. Ellas están todavía... Y un niño que anda feliz de la vida también. Disfrutando mucho, Dinita, del ambiente. Del ambiente playero, por supuesto. Aprovechando bien estos ambientes hermosos, Dinita. Creo que esta es una de las mejores playas para practicar ese deporte. Ese deporte extremo. Sí. Para los adictos a la adrenalina, mire, Dinita, se nos fueron los treinta segundos, no dijimos la respuesta, así que preséntenos ya. Bueno, es la famosa playa del Sonte. Esto es el Sonte, la playa El Sonte, en el Departamento de la Libertad. Dinita, viera. Así es que para todos nuestros amigos que se encuentran en diferentes países, que nunca han visitado El Salvador, y que son amantes de ese deporte, pues serán bienvenidos a esta hermosa playa. Y hay para distintos niveles, tanto para aficionados como para los que ya tienen una vasta experiencia. Tenemos un oleaje en determinadas horas. Un oleaje óptimo, Dinita, para practicar un deporte que, como decíamos, requiere de una buena dosis de adrenalina. O adicción a la adrenalina. ¿Usted se atrevería, Dinita? No lo sé. Alguno no lo sé. Tengo que recibir algunas clases. Por ahí tenemos una chiquita que está abandonando los ámbitos de la playa, disfrutando del sol. Y por supuesto también de las palmeras, Dinita, porque tenemos abundantes palmeras, además. Sí, palmeras, palmeras. Bueno, aquí hay de todos. Por supuesto, las familias, jajajaja, pasándola muy bien, Dinita, en el ambiente de una playa que ha quedado poco más o menos desierta, después de la afluencia masiva que se registrara. Ni de pensarlo, ¿cómo estuvo un día de estos? Durante los días pasados. Hace unos dos, tres días. Hay momentos en que no hay espacio ni para sentarse, Dinita. Ajá, cierto. Ya nos ha tocado venir así. Pero ahora la playa está disponible. Para sus visitantes. Hay espacio suficiente, Dinita. Sí, porque parece increíble y los espacios se ven muy amplios, pero sí. Creo que al más agualco es que venimos un año, ¿verdad? Hace como unos seis años y que no había espacio para nada. Así es, no quedamos muy convidados a visitar la playa en temporada alta. Sí, en temporada alta. Pero sí, uno busca fechas distintas, lo que se conoce como la temporada baja, que es la mayor parte del año, Dinita. Ajá. Las playas lucen un poco más o menos como ahora estamos apreciando. Sí, claro. Ajá. Mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad, así es. Entonces, eso sí, se necesita una buena dosis de tolerancia al sol. Sí, bastante tolerancia. Cuénteme, Dinita, ¿a dónde quiere que enfoquemos? Las rocas. Las rocas. ¿Quiere que enfoquemos las rocas? Bueno, Dinita, usted solo tiene que pedirlo. Para que vean. Tenemos un muro natural, precioso. Sí. Excelente sugerencia, Dinita. Usted dígame, enfoque las rocas que yo las quiero ver de cerca. Y las enfocamos, Dinita. Perfecto. Oleaje. Y, por supuesto, algunos hoteles de playa, restaurantes. Que, por cierto, en esta época del año, Dinita, en esta época, los costos bajan. Sí. Los costos bajan. Así que realizamos de nuevo el paneo. Y aquí hay muchas piedras. Sí. Hay muchas piedras. No te llevo ninguna para mi jardín. Así que estamos observando el panorama, Dinita, interesante, hermoso, en esta época del año. Y algunas colinas circundantes que dan acceso a los acantilados, Dinita. Sí. Que son las rocas que usted me señaló y me pidió que marcaran. ¿Sabe, Dinita? Cuando uno viene por acá, dan deseos de bajar. Sí. Aunque, Dinita, viera, hay que decirlo y hay que reconocerlo, no anda la indumentaria idónea. No, de momento. Pero anda lista, sí, anda lista. Lo que pasa es que no habíamos planificado quedarnos acá. Ajá. Sí. Hay otra playa que queremos visitar. Estamos en ruta. Sin embargo, sin embargo, en El Salvador casi se considera un pecado pasar cerca del Sonte y no detenerse. Ajá, sí. Entonces, de una forma o de otra, siempre vale la pena realizar la estación cuasi obligatoria, Dinita. Ah, por supuesto. Y observar este panorama, este paisaje que uno... Presentarles ese paisaje muy lindo. Claro que sí. Y que uno, en los ambientes citadinos o en la capital, no dispone de los espacios o del tiempo todos los días o a cada rato para venir por estos lugares. Sí, así es. Y acá tenemos también parte de los acantilados, los rompeolas naturales. Podemos apreciar, Dinita, un poco más. Vea usted. Observe usted. La belleza. Esto es la playa... El Sonte. La playa El Sonte. Paradisíaco lugar. Y por supuesto, tenemos ya un oleaje que empieza a volverse más intenso, Dinita. Sí, ¿sabe qué? Me está dando cuenta que por acá cerca dan clases. O sea, que si alguien no puede surfear, igual puede venirse y aquí le enseñe. No hay de qué preocuparse. Yo creo que en el caso suyo y en el caso mío, nos conviene ir a matricularnos ya. Sí. Sí, 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 sí. Claro que sí, Dinita. Y acá tenemos entonces el panorama, el ambiente, hermosa la playa. Y lo que observo que le gusta mucho a ustedes desde este punto donde ahora mismo enfocamos. Ajá. Es que nos hemos ubicado en la sombra, Dinita. Ay, pues sí. Porque desde el comienzo la noté como buscando un ángulo, digo, que le permitiera captar las imágenes. Sí. Pero sin sacrificar la piel. Claro. El cutis, Dinita. Eso es lo bueno. Una rica sombra. Perfecto. Así que para que usted se sienta confortable, acá nos quedamos de momento y con estas imágenes por ahora. Nos despedimos para regresar en breve con más. Invitando a nuestros amigos a que continúen pendientes porque nos encontramos en todas partes. Y que se suscriban si aún no lo han hecho. Que se suscriban, por supuesto. Siempre habrá nuevas sorpresas. Claro. Para usted. Saluditos y bendiciones para todos. Hasta pronto. Hasta luego.